El gobernador de Arauca y su secretaria de infraestructura departamental se desplazaron hasta el centro poblado de Puerto Nariño para conocer de fondo por qué el contratista no ha terminado la obra del alcantarillado sanitario. Se llevó a cabo una reunión en el municipio de Sarabén, en el sector de Puerto Nariño, para no decir la problemática del contrato que viene desde el año 2017 con el tema del alcantarillado sanitario de este centro poblado. Se han venido presentando dificultades y es acá como administración departamental estamos llamados a darle la cara a la comunidad y por supuesto a escucharnos y a buscar una solución a la problemática. Primero que todo, ofrecerle disculpas a la comunidad de Puerto Nariño por lo que se ha venido presentando. De parte de la administración departamental ofrecemos disculpas a dicha comunidad por los daños ocasionados y por el retraso en la obra. Y estamos llamados a buscarle solución a la problemática. Como no soy ingeniero civil. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, dijo que hoy 11 de agosto se llevó a cabo una mesa de trabajo con el contratista. Vamos a realizar una mesa de trabajo donde esté la supervisión, donde esté la interventoría, esté el contratista. Acá nos va a acompañar el alcalde Wilfredo Gómez y por supuesto quien les habla como gobernador por intermedio de la Secretaría de Infraestructura. Vamos a revisar cada uno de los puntos y uno de los compromisos que adquirimos hoy es ayudarle a conseguir un vacú para el desagüe de las aguas negras que en este momento están ocasionando una emergencia sanitaria en dicha localidad. Dos, poder realizar una mesa de trabajo, organizar un programa de trabajo, reiniciar la obra pero con el inicio de una vez de la misma. Y tres, venir la próxima semana para socializar los compromisos que hicimos con el contratista, donde aquí se estipule la fecha del reinicio y por supuesto la fecha de la finalización. El primer mandatario de los araucanos dijo que se firmará un acta de supervisión tanto de la administración departamental y la comunidad. Y vamos a firmar una supervisión conjunta en transmisión departamental y comunidad de Puerto Nariño con la intención de poder supervisar cada uno de los avances en las obras. En este momento le manifestaba a la comunidad la solución no es liquidar el proceso porque esto retrasa y por supuesto empeora la problemática. La solución es buscarle una solución a dicho problema y por eso vamos a buscarla. Vamos a decirle a los técnicos que nos ayuden a supervisar por qué está ocasionando esto y por supuesto poder entregar esta obra en el menor tiempo posible para que así todos los puertomariñenses puedan celebrar de que tienen una obra de excelente calidad y por supuesto que reparen los daños que ocasionaron esta obra. Entonces nuevamente decirle aquí estamos en Puerto Nariño, estamos diciéndole a la gente, ya tenemos que enfrentar esta situación de la pandemia, ya tenemos que aprender a vivir con ella y por eso estamos acá y espero la próxima semana estar un día a la semana acá hablando con Puerto Nariño y por supuesto dándole a conocer las conclusiones y los acuerdos que llegamos con el control. El mismo gobernador del departamento de Arauca se puso al frente de esta obra para que el contratista la culmine este año.